Hola, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Así es, vamos a estar hoy con una entrevista muy interesante sobre un tema que preocupa, por supuesto, en este gobierno, preocupa muchísimo en Estados Unidos y tendría que preocuparnos a todos. El tema de las adicciones y, por supuesto, el problema de fentanilo, que es un asunto que nos estará tocando la puerta si no hacemos algo de forma urgente. Sí, sí, que nadie sabe dónde se produce, va, así de repente creo que aparece así, pum, por arte de magia. Pero bueno, vamos a platicar de eso y de mucho más. Gracias, estimados amigos, qué gusto estar con ustedes siempre. Les mandamos un abrazo, un beso, un abrazo, bonito jueves. Eso, esto tendremos hoy, repisa y corre. La abogada de Joaquín El Chapo Guzmán demandó a la Oficina de Prisiones Federales de Estados Unidos por las condiciones en las que se encuentra quien fue el líder del cártel de Sinaloa en la cárcel ubicada en Florence, Colorado. Mariel Colón, la abogada de Joaquín El Chapo Guzmán interpuso una acción Vivens en contra de la Oficina de Prisiones Federales alegando tortura a su cliente y por incumplir condiciones como no recibir al menos tres horas de sol semanales y clases de inglés. No lo están haciendo, hay meses en donde no lo hacen ni una sola vez, hay veces en donde lo hacen por dos semanas, luego paran, es como un relajo lo que tienen. A veces por las noches le ponen como un aire, como un gas caliente, no sé cómo explicártelo porque físicamente pues nunca lo he experimentado, pero él explica como un aire o como un gas muy caliente que se levanta sudando por las noches y le acelera el corazón. Además, asegura que no tiene cuidados médicos. Llevamos pidiendo un otorrinolaringólogo o un doctor que lo vea, que le verifique porque ha tenido unas alergias por unos meses y llevamos como seis meses desde ese pedido, nos ignoran. Tuvo un problema de muelas, la muela pues le estaba doliendo, duró dos años con ese dolor de muela. La abogada acaba de llegar de Florence, Colorado, una de las prisiones de más alta seguridad en el país, donde se encuentra El Chapo Guzmán. Las visitas son sin contacto, a través de un vidrio. Él está todo el tiempo esposado de manos y pies. Y pues claro, si siete horas estamos en la visita, pues siete horas está esposado. O sea, no se puede rascar, no puede, si está estornuda, no puede, o sea, no puede taparse con las manos. A cambio, las condiciones de reclutamiento de Emma Coronel son mejores. Está en una unidad donde hay ocho otras presas también. O sea, que sí puede hablar. Ella tiene un trabajo, trabaja en el gimnasio, puede leer, puede recibir correspondencia, puede llamar diariamente a su familia, porque tiene 300 minutos al mes para poder llamarlo. Pese a presentar legalmente a los dos, Colón tiene prohibido llevar mensajes debido a las reglas de la prisión federal. Le puedo decir, vi al señor, está bien, o vi a la señora y la noté bien, pero yo no le puedo decir al señor, por ejemplo, vi al señor y me mandó a decirte que te quiere, por ejemplo. No, eso no lo puedo hacer porque es un mensaje. Pero en general, mis observaciones, de lo noté tranquilo, lo noté calmado, lo noté molesto, o sea, mis observaciones, si pudiera. Emma Coronel está programada para salir en libertad en el mes de septiembre, pero debido a su buen comportamiento, esto podría suceder antes. Le pise y corre con información de Ángela González. Pobre del Chapo, ¿verdad? Pobre del Chapo. Ah, no, que no hay que decirle Chapo, ¿verdad? Don Joaquín. Luego se ofenden allá en Palacio Nacional. A través de redes sociales, familiares de una joven de 26 años, residente de Texas, allá en los Estados Unidos, reportaron su desaparición en China, en China, Nuevo León. Así se llama Lugas, China, Nuevo León. La mujer identificada como Beyoncé Amaya Cortés se comunicó con su familia por última vez el 9 de abril. El pasado 25 de febrero, tres mujeres residentes de Estados Unidos también desaparecieron en el municipio. Y al menos cinco personas, cinco personas fueron ejecutadas en diferentes puntos de Morelos. En Cuernavaca, un ataque armado a un bar dejó dos muertos y dos heridos. Mientras que en Temizco, fueron localizados los cuerpos de dos hombres sobre un camino de terracería. Finalmente, en Cuautla, fue hallado el cuerpo de una mujer en los baños de unas canchas de fútbol en la colonia Pablo Torres. Sangre por todas partes. Y un comando armado irrumpió en una vivienda de la capital de Zacatecas y disparó contra dos habitantes. Elementos de la policía identificaron a una de las víctimas como un policía penitenciario en activo que estaba en su día de descanso. Y hasta ahora no hay ningún detenido por el crimen. Y nuevamente fue captado un asalto a una unidad del transporte público en Ecatepec. Fíjense nada más. Si es el de este día hoy o ya es repetido. Ah, no es el de este día. Bueno, aquí en la grabación se ve, pues el ya se la saben. ¿Qué pasó? Un delincuente despoja a los pasajeros de sus teléfonos celulares y carteras, mientras que otro sujeto intimida con un arma de fuego. Hasta ahora ninguno de los ladrones ha sido detenido. Guarden esto, no hay imágenes de archivo y la podemos pasar, 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 pasar. Es igual todo. No hay imágenes de archivo. No hay imágenes de archivo. No, no hay imágenes de archivo. 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 Pásame tu maripa, güey. Recibe la maripa, por favor. Ábrele, ábrele, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Y dame bien, hijo de tu puta madre, porque me va a volar tu puta madre. Otro día en el paraíso. Sí, 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 escuchamos. Ya se la saben. Se escuchó ahí. Y por ahí, entre muchas leprabas, escuchamos el no me gustan las monedas. Claro. Tú sí. Pues, ¿para qué las monedas? Dos sopas. Nos vemos con dos sopas. Ya sé cuál va a ser tu respuesta. Pero bueno, utilizas, para lo que sea, actualmente este chat GPT. Claro. Que es inteligencia artificial, que casi, casi le dices, haz mi tesis, por favor. Quiero que hagas mi tesis sobre los programas de televisión. Y pronto, te sale una tesis, ¿no? Sí, lo que le tiras, lo que le tiras. ¿Tú sí lo usas? Sí. ¿Pero por curiosidad o sí? No, todavía estoy en esa etapa de ver qué le puedo sacar. Me parece apasionante y súper interesante. Y creo que es una gran herramienta de trabajo. O sea, que cosas en las que a lo mejor te tardabas 20 minutos en hacer, te vas a tardar dos. Pero todavía estoy escéptica sobre este asunto de, entonces ya nadie nos va a necesitar a los humanos. Porque el chat, así como estos de inteligencia artificial que te crean imágenes, o sea, lo efectivo de la imagen o lo efectivo del texto depende de lo que tú le des. Entonces, pues ahí creo que todavía las personas tenemos mucho que aportar, quisiera pensar. A lo mejor estoy siendo ingenuo. Y hay que conocerlo, nos gusta o no, nos gusta, hay que conocerlo. Yo le voy a pedir un poema para mi compañera de trabajo. Me parece muy bien. ¿Te parece bien? Vamos con más información, Julián Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sería un grave error que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. El mandatario consideró que esta acción abriría la posibilidad de que la corporación se corrompa. El canciller mexicano Marcelo Ebrard viajó a Washington, D.C. en los Estados Unidos para mantener una reunión sobre seguridad en la Casa Blanca con autoridades estadounidenses y de Canadá. En redes sociales afirmó que la prioridad de México es frenar el tráfico de armas desde la Unión Americana. Ocho personas resultaron heridas tras una carambola entre cinco vehículos en la autopista México-Puebla. El choque múltiple inició cuando un motociclista perdió el control porque el piso estaba resbaloso y chocó contra un auto. Esto generó el impacto de las otras unidades. A la zona se movilizaron cuerpos de emergencia para atender la situación. El actor francés Gérard Departiu fue acusado de violencia sexual por 13 mujeres. Las presuntas víctimas afirmaron haber sufrido gestos o comentarios sexuales inapropiados por parte del actor en el rodaje de diversas películas y series entre 2004 y 2022. Vamos a una pausa y cuando regrese en un incendio consumió dos naves industriales en Tlajomulco, Jalisco. Volvemos. Seguimos de pisa y corre. Cuatro personas murieron y tres más resultaron heridas tras una explosión en una gasera ubicada sobre la carretera libre a Tecate en Baja California. De acuerdo con las autoridades del Estado, a los familiares de las víctimas se les dio atención y asesoría y en tanto las investigaciones ya están para determinar cuáles son las causas de la explosión. Personal de la dirección de inspección de la Secretaría del Trabajo se apersonó en el lugar de los hechos primero que nada para tener un primer contacto con familiares de los deudos quienes estaban como bien menciona solicitando información relativa al Estado de salud y por otro lado a la posible atención por parte de las instituciones de salud públicas pudimos hacer contacto con familiares de las víctimas. Un juez se vinculó a proceso a Marco Antonio N señalado de provocar el incendio del pasado 6 de abril en la central de Abastos de la Ciudad de México presuntamente por una disputa con sus familiares por la propiedad de una bodega. El hombre de 36 años fue procesado por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo esto debido a que un día después del siniestro fue arrestado en posesión de estupefacientes en las inmediaciones de las centrales. Un incendio consumió dos naves industriales que almacenaban productos agroquímicos esto en Tlajomulco, Jalisco por cuatro horas. Al menos 150 elementos de protección civil y bomberos trabajaron para pagarlo un bombero resultó lesionado. Bomberos Tlajomulco nos solicita apoyo ya que menciona que tiene incendio en naves industriales de agroquímicos propagados en dos naves industriales de 30 por 30 aproximadamente. Dos de ellas con los techos que son colapsados eso permite que el humo salga hacia el exterior nos permite la visibilidad. Autoridades de Choix de Sinaloa permitieron nuevamente a los habitantes el uso y consumo de agua potable luego de haber detectado que estaba contaminada tras realizar labores de limpieza y diversos muestreos se determinó que nuevamente es apta para el consumo humano sin embargo en los siguientes días se volverán a recabar muestras para garantizar que continúe en óptimas condiciones. Y en la Alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana construyen humedales artificiales a pequeña escala estos sitios ayudan a la reutilización inmediata y segura del agua. La construcción de humedales artificiales se volvió una solución a los problemas de agua en un colegio de Coajimalpa así como para algunas familias del pueblo de San Mateo Tlaltenango en la demarcación. Se trata de sistemas de tratamiento de pequeña escala que garantizan la reutilización inmediata y segura de agua. Los humedales artificiales son una copia de lo que sucede en la naturaleza. Los humedales naturales tienen la capacidad de reciclar el agua es decir de quitar los contaminantes de disolver los metales pesados y lo que tratamos de hacer nosotros es de alguna manera reproducir esto que se da en la naturaleza pero de forma artificial. ¿Por qué nos interesaba este asunto? Como todos sabemos la Ciudad de México y la zona metropolitana está viviendo una escasez y una contaminación de agua verdaderamente fuerte. Con financiamiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México un grupo interdisciplinario de investigadores de la Juan Guajimalpa construyeron cuatro humedales artificiales. Es una tubería que se coloca en la salita de donde están las aguas residuales de los baños de allí se coloca un tubo que va a un biodigestor que permite la separación de la materia fecal de la orina y esa materia fecal se va acumulando como una especie de lodos que acumula grasas que acumula la materia fecal y que en un momento dado se va secando y se puede utilizar como abono. El líquido que se separa se va a una tina en donde está la reproducción del humedal donde tenemos una superficie arenosa donde se van a reproducir las bacterias los microorganismos que van a ir trabajando los metales pesados en la materia orgánica y arriba se colocan plantas y esto permite que una vez que se disuelve en la materia la materia arenosa estos metales pesados esta materia orgánica sube a las plantas y ellas hacen esta labor de fotosíntesis. Para la construcción de los humedales se requirió un terreno de aproximadamente 9 metros cuadrados y una inversión promedio de 500 mil pesos por cada uno. En el caso del colegio el colegio utiliza esa agua para los baños y sigue el círculo baja el agua se recicla vuelve a subir por medio de bombeo y se vuelve a reutilizar. En el caso por ejemplo de las comunidades agrarias donde trabajamos esta agua que ya sale sin la materia tóxica que es tratada por los microorganismos y las plantas se utilizó por ejemplo para el riego de la milpa y en el caso por ejemplo de los ejidatarios que decidieron tener su humedal sobre aguas grises esta agua se vuelve a utilizar para la lavadora. Estos proyectos son proyectos descentralizados ¿qué quiere decir? que no estamos pensando en una planta potabilizadora o en una planta de tratamientos de aguas que son muy muy caras estos ejemplos ayudan a conformar una política integral sobre el tratamiento el reciclado y el uso del agua. Para Grupo Imagen Laura Toribio De acuerdo con el monitor de sequía de México el calor de los últimos 15 días incrementó las áreas con sequía severa en los estados de Zacatecas San Luis Potosí Jalisco Colima y Querétaro además detalló que el 71.59% de la superficie del país se encuentra con alguna afectación por falta de lluvias. Y un ciclista fue regañado por un policía de tránsito esto en San Pedro Garza García Nuevo León por presuntamente circular en sentido contrario en una grabación del momento se observa como el oficial de una manera muy educada muy educada sí claro le explica al ciclista los peligros de su acción la actitud del policía fue reconocida en redes sociales pues es que la actitud del ciclista es un patán lo estoy grabando te voy a reportar cuál es tu nombre y el señor oficial hay que frenarse porque lo pueden atropellar de hecho me frené no se frenó se seguía caballero me frené porque tú me viste no y usted me hizo así por eso me frené porque tú me viste pero caballero si ve que están pasando los carros hay que frenarse no hay que hacerme así como de que César Mendoza discúlpame te voy a reportar que lo reporte y que le den reconocimiento a este educadísimo oficial él terminó pues cerrando sus redes sociales es claro que ese video lo grabó él y lo habrá subido indignadísimo y pues las redes le hicieron ver que el error estaba justamente a su lado además a ver olvídate quién tiene el paso si hay un choque al que le va a ir peor es al ciclista o sea de ahí no se trata pero fue tu culpa te van a hacer pedazos hay que manejar con precaución lo que sea pues muy bien la verdad por este oficial vamos con el editorial de Pamela Cerdeira tenemos una fotografía en exclusiva no la tiene nadie ni Obama no 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 nadie de una reunión secreta entre China Estados Unidos y México para hablar sobre el fentanil ¿están listos? sí nadie más tiene esta imagen vamos a verla por favor no sea para allá estoy no tengo pruebas pero tampoco dudas que representando a México fue Marcelo Ebrard estoy absolutamente segura bueno a ver hemos estado hablando sobre el fentanilo las últimas semanas el tema es muy importante Hugo López-Gatell estuvo dando algunas cifras les doy aquí algunas dijo que en el 2020 en México habían fallecido 26 personas por sobredosis de fentanilo y en Estados Unidos 68 mil y en el 2021 19 muertes ¡ay! otro éxito de la 4T y en Estados Unidos 80 mil aceptó que pues seguramente hay una cifra negra pero dice no importa así le multipliquemos por 100 o hasta por mil pues estamos muy por debajo de Estados Unidos yo digo que se está contando como contó con el COVID bueno pues ya sabemos qué dicen los números pero bueno olvídense de las cuentas el dato que a mí me parece brutal la principal causa de muerte en Estados Unidos de personas entre 19 y 45 años no han sido en los últimos años los accidentes de tránsito no ha sido el suicidio ha sido la sobredosis les voy a pedir que se acerque la cámara hasta acá ¿cuánto es una sobredosis de fentanilo que te puede matar? ¿qué es eso? el equivalente a 15 cocaína ¿cuál va a ser cocaína? es azúcar es más es azúcar ¿por qué no teníamos sal? ¿ya ves? es azúcar no nos va a caer aquí ¿qué no has visto nuestro presupuesto? nos va a caer la chota cocaína para ejemplificar pero a ver esa dosis ¿qué? el equivalente a 15 granos de sal es suficiente para una sobredosis letal de fentanilo así se ven más o menos 15 granos de azúcar o sea de este tamaño ahora por dónde llega y dónde se hace ¿de dónde vienen los principales o venían precursores del fentanilo? no es lo mismo que la producción sino digamos la materia prima una ciudad que seguramente ustedes van a reconocer en cuanto se las mencione es el centro del mundo Wuhan Wuhan China ¿te suena? el origen del coronavirus bueno pues también es el origen de los precursores del fentanilo pero la pandemia movió el mercado y entonces pues distintos otros lugares también se convirtieron en origen de los precursores entre ellos la India y por supuesto también los carteles mexicanos entraron al quite y entonces bueno viene hacia allá los precursores y aquí donde dicen que no hay producción de fentanilo no hombre nada más se rebaja se mezcla se hace pastillas tengan mucho cuidado porque fíjense en México tenemos una crisis de medicamentos para la salud mental y a veces es fentanilo lo que se utiliza para hacerlo pasar como si se tratara de un medicamento entonces si tú compras tus medicamentos en Facebook porque no los encontraste en la farmacia es altamente probable que lo que te estés metiendo no sea lo que tú creas imagínate si eso fue producido en un narcolaboratorio pues el cuidado que tendrían de que no se les fuera pues un granito de más o que estuviera debidamente reducido esos son algunos de los datos ahora hay otra cosa que me parece importante cómo llega y cómo se mueve en Estados Unidos parte importante del fentanilo que llega incluso de China no solamente de México a través de los carteles mexicanos es por dónde creen ustedes que llegaría narcotúneles carga por mar por correo por correspondencia o sea mucho de esto puede llegar por correspondencia y es que con los millones de correspondencia que se recibe todos los días en Estados Unidos correspondencia tradicional o sea el US Postal Service las grandes compañías de mensajería porque no tienen la posibilidad de revisarlo de esa manera entonces a ver yo coincido en una cosa con el presidente sí es cierto claro que hay que atender las causas pero le preguntaría ¿sabe cuáles son las causas? o sea tiene enfocadas todas y dos o sea sí se tiene que ver esto como un problema económico que nos va a alcanzar porque un problema económico si tú tienes esto que es muy barato que es muy fácil de mover que es altamente adictivo y que se convierte además en un negocio millonario y no lo estás atacando desde el punto de vista del dinero no lo estás atacando con el objetivo de participar en una reunión trilateral con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y Canadá en la que van a hablar precisamente del fentanilo y del tráfico de armas en América del Norte los representantes mexicanos entre ellos el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de seguridad ciudadana Rosa Isela Rodríguez llegaron ayer a Washington hoy van a tener la primera reunión allá en la Casa Blanca precisamente la secretaria de seguridad ciudadana Rosa Isela visitó el observatorio naval de la Unión Americana en Washington y aprovechó para platicar con la asesora de seguridad nacional estadounidense Elizabeth Sherwood Randall quien le explicó el funcionamiento de la biblioteca del observatorio inaugurado en 1830 ¿ya viste lo de hashtag es Rosa Isela? por acá de cerca hay varias bardas así con sus siluetas y hashtag es Rosa Isela el nombramiento de los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia sigue en el limbo el titular de la SEGOV se reunió ayer con legisladores de Morena y aliados en el Senado según ellos no existe consenso para su elección también negaron que se busque mantener congelado al INAI para que haya opacidad de la vida pública o bien su desaparición así respondió la oposición en la Cámara Alta a este delicado asunto todo deja en claro que el propósito es la destrucción del INAI por parte de un grupo mayoritario que teniendo los nombres de las mejores y mejores candidatos no están dispuestos a someterlos a este pleno presidente es urgente resolver los nombramientos lo tienen sin operar porque no se ponen de acuerdo y es que queda muy claro que a este gobierno no le gustan los organismos autónomos está haciendo todo por desaparecerlos bueno en otros temas a pesar de que la Fiscalía General de la República procederá penalmente contra Francisco Garduño director del Instituto Nacional de Migración por la omisión a la muerte de 40 migrantes en esta estación migratoria en Ciudad Juárez el secretario de Gobernación advirtió que va a permanecer en su cargo mientras no haya una notificación legal que lo inhabilite o lo sujete a proceso porque los hechos pues no son suficientes es que el mismo se debe hacer a un lado me parece mientras esté la investigación de manera temporal si quiere es vergonzoso los cuerpos de 17 guatemaltecos es que esto es lo que hay que ver caray esto es lo grave del asunto 17 guatemaltecos fallecidos en el incendio en Ciudad Juárez Chihuahua llegaron a su país al igual que los cuerpos de 6 hondureños las autoridades de Honduras entregaron los féretros los ataúdes de 6 fallecidos a sus familiares y pidieron al gobierno de México una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos queremos que los responsables sean identificados y castigados y en ese sentido hemos visto que el gobierno está cooperando ha compartido con nosotros alguna información preliminar el juicio está en marcha hay 4 culpables hay 4 acusados el compromiso del señor presidente Alejandro Diamatey de ayudar en todo lo que sea necesario para esta investigación y miren se aproxima el regreso a clases la CEP va a iniciar este 17 de abril un programa para la prevención del consumo de drogas en secundarias y a nivel medio superior pero como pues como destruye a una familia el consumo de drogas como destruye a la sociedad como le vamos a hacer frente a la tragedia que viene con el tema del fentanilo nos acompaña hoy Miguel Ángel Calvo autor de la novela Crisalis la redención de Emilio Gaxiola como estás bienvenido que tal Pablo que tal Poncho buenos días muy emocionado de estar aquí gracias por el tiempo a ver finalmente escribir una novela sobre el recorrido de una persona y su familia como es arrastrada por el consumo de las adicciones te permite empaparte en este tema de manera profunda que piensas sobre todo lo que está pasando mira primero el contexto que estabas dando es genial lamentablemente en Estados Unidos más de 100 mil muertes el año pasado en México toda la situación relevante que está sucediendo afortunadamente el 17 de abril está por iniciar esta campaña y lo que busca retratar el libro es la situación del abuso de drogas pero de una manera muy cercana muy familiar cuenta la historia de Emilio Gaxiola un abogado que como lamentablemente sucede la mayoría de las ocasiones piensa que puede tener control sobre su adicción afectándose completamente y la historia paralela y la historia paralela de su hija de Isabela Gaxiola que es la ella vive las consecuencias de todo esto muy cerca muy íntimo muy familiar que lamentablemente muchas veces no es como lo percibimos nosotros pensamos en estos grandes números que nos acaban de describir pensamos en estas grandes problemáticas pero muchas veces falta ver cómo eso impacta de manera directa en un núcleo familiar muchas veces cuando tú platicas con una persona que tiene adicciones te dice son mis decisiones es mi vida es mi cuerpo y si lo ves de una manera está pensando solamente en sí mismo sin darse cuenta que a la hora de tener esas adicciones va a arrastrar consigo a toda su familia y eso es lo que va el libro de la redención de Emilio Gaxiola además del libro el asunto de quien se quien se inicia en el mundo de las drogas ¿qué tanto puede la familia ayudar a que no entre ahí? mira realmente ojalá que hubiera la oportunidad previa de que la familia pudiera atender este tipo de situaciones muchas de las veces y está comprobado las personas van llegando a eso por un núcleo social fuera de la familia encuentran y lo retratamos en el libro que ser exitoso tiene ciertos hábitos y la normalización del uso de las drogas Poncho incluye a veces decir como soy exitoso como me está yendo bien en la vida como tengo dinero entonces las drogas van a formar parte de aquellas cosas que yo voy a tener accesibilidad en mi vida tu personaje justamente es eso es un abogado exitoso o aparentemente exitoso que termina arrastrando a su familia por el tema de las drogas pero mientras leía esto pensaba ¿y qué pasa hoy con los miles millones de chavos cuya historia no es el éxito a lo mejor cuya historia es la depresión o el tratar de encontrar una salida o un entorno de violencia? Afortunadamente hay varias campañas hay una que lo menciona está en el aire por parte de nuestro gobierno que dice el dolor que puedes estar viviendo puedes sentirlo terrible un desamor o la falta de éxito muchas cosas no se va a comparar con el dolor que te va a provocar el mundo de las adicciones y creo que ese es un buen camino creo que regresando a la pregunta de las familias es hay que estar hablando con los hijos con el esposo con los hermanos y decir aún con la accesibilidad y aún con la normalización de las drogas no deberían de estar en nuestro repertorio de las cosas que queremos probar aunque sea una vez porque como bien lo decía sobre todo Pamela son tan adictivas que basta una ocasión con que lo pruebes que va a ser muy difícil que te desenganches por eso eso de decir voy a ver qué pasa la verdad ya no se puede con este nivel de drogas sintéticas Miguel Ángel muchas gracias por la visita la invitación a que la gente busque tu libro creo que todo lo que podemos tener de información de testimonios nos enriquecen muchísimo así que la invitación a que la gente busque tu libro está en todas partes así es muchas gracias gracias el ministerio de defensa ruso anunció que lanzó con éxito un avanzado misil balístico intercontinental la OJVAP golpeó con precisión un objetivo simulado en el campo de entrenamiento de Sery Shagán esto en Kazajistán Rusia realizó la prueba pocas semanas después de que suspendiera su participación en el tratado nuevo start de control de armamento nuclear firmado con Estados Unidos y el presidente de Ucrania calificó a las fuerzas rusas de bestias es algo al bestias tras la publicación terrible en redes sociales de un video que muestra la presunta decapitación de corta la cabeza a un prisionero de guerra ucraniano sobre este hecho el Kremlin afirmó que se trata de imágenes horribles pero que en un mundo de noticias falsas la autenticidad del video debe de ser verificada que horror ojalá y no hayan visto ese video que nadie en el mundo puede ignorar con que facilidad matan estas bestias este video de la ejecución de un prisionero de guerra ucraniano el mundo tiene que verlo este es un video de Rusia tal y como es la clase de criaturas que son no hay personas para ellos un hijo un hermano un marido el hijo de alguien este es un video de Rusia tratando de hacer de esto una nueva norma esa costumbre de destruir la vida en Guayaquil seis reos fueron encontrados ahorcados en el pabellón cinco de la prisión Guaynas número uno las autoridades no han precisado si los presos tenían señales de violencia ni si pertenecían a alguna banda criminal de acuerdo con medios locales este pabellón está controlado por una banda denominada las águilas que impone su ley y extorsiona a los presos y la NASA creó una vivienda con una impresora 3D para que vivan cuatro personas confinadas durante un año y simular así la vida en Marte la casa llamada Mars Dune Alpha se encuentra en el centro espacial Johnson en Houston en los Estados Unidos y mide 160 metros cuadrados incluye una granja vertical para cultivar vegetales una sala dedicada a procedimientos médicos una zona de relajación y estaciones de trabajo piensas que estás en Marte ahí es como un Big Brother marciano eso pensaba pero también pensaba la pandemia ya nos entrenó a todos a estar encerrados sí, sí, sí mira tal cual estamos planeando hacer una serie de misiones de tres años para las que estamos seleccionando la tripulación que simule los astronautas y estarán viviendo aquí en la Mars Dan Alpha en aislamiento y en confinamiento durante ese año y realizarán actividades similares a las que se espera que hagan en la superficie de Marte vamos a una pausa y al regresar en Mérida Yucatán se creó la primera orquesta infantil y juvenil pero bueno ya les explicamos de qué ok echa sus bombas en Mérida se creó la primera orquesta infantil y juvenil que busca difundir el arte y la cultura entre los más pequeños de la ciudad qué maravilla con un gran talento en la música niños y adolescentes forman la primera orquesta infantil y juvenil de la ciudad de Mérida en Yucatán el proyecto busca difundir el arte la cultura y la música entre los habitantes más pequeños de la ciudad fue un proyecto algo planeado que se veía como un sueño a largo plazo pero que poco a poco se fue haciendo realidad a través primero de una convocatoria una selección y pues ahora sí la conformación como tal de la agrupación la orquesta la conforman 17 integrantes entre niños y adolescentes de 10 a 17 años tocan desde música clásica jazz música mexicana yucateca entre otras esta agrupación tiene actualmente 17 miembros sin embargo pues también también tenemos músicos invitados programa a programa y como es una orquesta pues podemos decir de iniciación orquestal tratamos que el repertorio sea variado tocando desde piezas clásicas académicas barrocas lo que conocemos comúnmente como música clásica hasta piezas más populares canciones yucatecas o música mexicana y también por qué no jazz blues a pesar de ser una agrupación nueva la orquesta busca seguir fomentando el gusto artístico y apoyar el talento local toco mucho rock porque también toco bajo pero me gusta muchísimo tocar jazz lo que me digan lo he podido tocar siempre me gusta aprender música nueva no solo clavarme en un mismo género los jóvenes se sienten felices de ser parte de esta primera agrupación en la ciudad que busca resaltar el talento infantil y juvenil me gusta mucho estar aquí conmigo con otros músicos que también comparten el mismo sentimiento del gusto de la música nos hemos esforzado mucho y al saber que lo logramos se siente bien la orquesta permanece al ayuntamiento de mérida es la primera en su tipo el día del niño darán un concierto gratuito que incluirán en su repertorio música de temas de películas y de animes de pisa y corre con información de flor castillo manolo manolo buena idea mala idea buenos días buenos días ¿cómo estás maurito? ¿cómo están? venga manolo ahí se escuchó nada más un ahí está es mi tía mi tía que viene aquí la traigo para que grite pues sí vamos a ver algunas notas algunas notas que aparentemente sonaban muy bien y terminaron siendo todo lo contrario un petardo un petardo bueno día buena idea venga a ver buena idea querer tomarte una foto con un guardia inglés para el recuerdo no vas a Inglaterra hay que tomar fotos de todo lo posible mala idea que por andar invadiendo su espacio termines gritoneada y regañada y es que una mujer que rompió el protocolo se le acercó demasiado al guardia y vean nada más cómo termina le pasen un muffin para el susto pues sí lo tocó no se puede si no los tocas no hay bronca va si no los tocas pero debe haber una distancia mínima no sé puede ser así una nota de los creadores de los gatos que abren puestos de esas que no te crees una buena idea tener un gallo para que te despierte todas las mañanas pues también este tipo de gallo que te despierte todas las mañanas yo tengo uno y no depender de un despertador está bien un gallito buena idea mala idea que tu gallo no actúe como tal y se sienta perro conozca al perro gallo va por el periódico tenemos una más buena idea contratar un grupo musical para amenizar tu fiesta pues está padre la música en vivo siempre es mejor como diría don Venustiano Reyes exactamente mala idea que interrumpas al grupo porque crees que te robaron el celular y lo tenía tu comadre ay no aquí no eres esta mochonosa historia no hay celular que valga una interacción de ese tipo bueno los mexicanos pues siguen marcando no como vimos paso en el mejor de béisbol del mundo José Orquidi después de un par de aperturas consiguió su primer triunfo del año y Randy Arosarena nuestro queridísimo Randy ya colaboró con un cuadrangular más para que los Reyes sigan invictos y lleguen a 12 ganados de manera consecutiva vamos con más información con Inés el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que escribirá un libro en el que repasará su vida política además que dejará recomendaciones para quien lo suceda en el cargo integrantes de la Guardia Nacional detuvieron a una persona en posesión de aproximadamente 27 mil 700 dólares quien no pudo acreditar su legal procedencia el hecho se realizó en el aeropuerto internacional Quetzalcóatl en Nuevo Laredo Tamaulipas la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Trabajo para actualizar la tabla de enfermedades laborales agregando nuevos padecimientos como el trastorno de ansiedad y aquellos que alteran el ciclo del sueño el estrés y la depresión el príncipe Enrique asistirá sin su esposa Meghan Markle ni sus hijos a la coronación de su padre el rey Carlos III el próximo 6 de mayo en Londres así lo reveló el palacio de Buckingham a través de un comunicado bueno luego si hay buen ambiente en los quirófanos ponen buena música a mí una vez que me han operado de la rodilla dos veces y en una sí había un reventonazo se me hace que mi doctor llegó alumbrado si traes anestesia seguramente lo sientes todavía mejor fue de la que me bloquearon nada más así muy bien tan terrible pero pues que hay ambiente en el quirófano porque no bueno a ver cómo va el dos sopas hasta el momento utilizas para lo que sea actualmente el chat GPT ni más pues empiecen a usarlo 77% empiecen a usarlo la tecnología no hay que tenerle miedo hay que conocerla y hay que aprender a usarla sabe mucho de tecnología no pero me gusta el que no sabe nada de tecnología es Jan